En el sexto mes del año se concretaron los primeros embarques de carne bovina a Colombia, Macedonia y Curacao, que se convierten así en los nuevos destinos del producto en esta temporada. En el primer semestre del año, la carne bovina paraguaya ya ingresó a 52 diferentes mercados. Los mayores compradores fueron Chile, Rusia, Brasil, Vietnam e Israel, de acuerdo al informe de la CENAXA. Courtney Paltz, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, manifestó que Paraguay hoy en día está jugando en las ligas mayores en el mercado internacional de la carne y los frigoríficos tienen la opción de diversificar sus destinos.